La candidata número 4 al Parlamento andaluz y vicesecretaria del PP local, Pilar Pintor, junto a la también miembro del Partido Popular, Laura Ruiz y otros compañeros de la formación política, han visitado varios colegios de la zona para conocer de primera mano la situación de los centros escolares y explicar a padres y madres las propuestas del Partido Popular y de su candidato, Juanma Moreno, para las elecciones a la presidencia de la Junta de Andalucía. En este sentido, la candidata ha afirmado que la Junta no cubre las necesidades en los centros, por eso apuesta el PP por la aclimatización de los colegios, mayor inversión en infraestructuras, la retirada de las aulas prefabricadas y más centros educativos en la ciudad. Además, Pintor ha reafirmado el derecho de cada padre a elegir el centro donde quiera estudiar su hijo, así como al de tener una educación de calidad en la región. Por eso, ha dicho, es el momento de pasar página a 40 años de política caduca del PSOE. Por otro lado, Pilar Pintor ha explicado que el PP propone implantar un sistema de formación profesional al servicio de los sectores productivos de Andalucía, poniendo en marcha una estrategia para el impulso y la calidad de la AFP profesional en Andalucía y aprobando un plan real y creíble de infraestructuras y equipamientos a los centros de formación profesional.